Bienvenidos a la segunda vuelta. Soy Manuel Monteagudo, soy cirujano ortopédico, trabajo en lo hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y desde hace años también trabajo en docencia en CTO Medicina coordinando la asignatura de traumatología y cirugía ortopédica. ¿Qué se espera de vosotros en esta segunda vuelta? Ya tenéis una gran cantidad de conocimientos adquiridos en la primera vuelta, sabéis un montón de trauma, sabéis un montón de las cosas que podíamos preguntar y hasta hace poco, hasta este año, el objetivo de las segundas vueltas era reafianzar conocimientos, apuntar a lo imprescindible, saber sí o sí lo más importante y ampliamos conocimientos con cosas más improbables, haciendo preguntas, viendo en qué os podían pillar, en qué no os podían pillar, poniéndoos trampas para intentar saber hasta dónde llegaban vuestros conocimientos. Pero nos hemos dado cuenta que muchas veces tenéis unos conocimientos magníficos, habéis estudiado un montón y cuando llega el momento de responder preguntas, que es para lo que estamos aquí para acabar respondiendo muy bien preguntas de un examen dentro de unos meses, nos hemos dado cuenta que no siempre tenéis las habilidades necesarias y eso es un tema que vamos a trabajar especialmente en esta segunda vuelta. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a dar una segunda vuelta teórica, vamos a hacer una segunda vuelta eminente entre práctica. Práctica significa ABP, significa aprendizaje basado en preguntas y ese aprendizaje basado en preguntas va a tener que ver con desmenuzar preguntas, analizar preguntas, ver cómo os quieren pillar, qué nos preguntan realmente cuando vemos alguna pregunta confusa, aprender de la respuesta, repasar con esas respuestas y haremos cada pregunta comentada acompañada de un pequeño esquema de recordatorio para que refresquéis conocimientos. En esta segunda vuelta nos vamos a contar patologías completas, nos vamos a contar listas de cosas ni diagnósticos diferenciales, los vais a tener que aplicar y los vais a tener que poner en marcha vosotros y saber hasta dónde llegan nuestros conocimientos. Esto también nos va a permitir saber si hay alguna laguna por cubrir o alguna cosa que queremos que en la primera vuelta se ha dado y que resulta que no os ha llegado bien para poder desde luego terminar de afianzarla en esta segunda vuelta. Pero va a ser sobre todo un aprendizaje práctico basado en preguntas.